Muy buenas noches, qué gusto saber que nos acompaña en otra emisión de T13 Noticias. Estamos listos para presentarles las noticias de carácter nacional, internacional y por supuesto deportivo. Iniciamos la emisión de este martes con un tema que ha causado diversas reacciones y en su mayoría son de rechazo. Se trata del anuncio realizado por los transportistas de autobuses urbanos sobre el incremento al precio del pasaje, el cual podría elevarse el próximo lunes a más de cinco quetzales. Sin embargo, las autoridades de la comuna capitalina afirman que el incremento no está autorizado. A continuación, los detalles. La problemática del transporte urbano en la ciudad capital es un tema de discusión que viene desde los años 70. En julio de 1973, el sindicato de pilotos presionó a los empresarios para que se otorgara un incremento del 50% en salarios y otros beneficios como el subsidio, dejando así a cinco centavos el valor del pasaje del lunes a sábado y días domingo a diez centavos. Hoy nuevamente este tema fue motivo de noticia, ya que transportistas amenazaron con incrementar la tarifa a cinco quetzales con 25 centavos. Y les informamos que ya no podemos esperar más, que tenemos hasta el domingo para esperar. El día lunes ya los buses no cargarán seguridad en el sistema de lo que estamos acostumbrados en los últimos años. En este año se designaron 245 millones de quetzales del presupuesto general de ingresos y egreso de la nación para el subsidio del transporte urbano. Dichos recursos se agotaron el pasado 31 de julio. La Defensoría de Usuarios del Transporte de los Derechos Humanos realizará una supervisión para evitar que se den estos cobros que violarían la ley, ya que no están autorizados. Aquí hay que definirlo a través de una instancia transparente, la transparencia en la definición de esa tarifa, que obviamente no está pegada a la realidad guatemalteca. El alcalde capitalino Álvaro Arzú en su cuenta de Twitter indicó que no se autoriza el incremento al pasaje. Pueden denunciar al 1551 para que el sistema del transporte público sancione. Asimismo, el portavoz de esa institución aseguró que si se incrementa el precio del pasaje, se sancionará con una multa de 250 quetzales. No hay un incremento a la tarifa y seguiremos en la misma de 1.10 y 1.25 los días domingo y días festivos. Muy buenas noches y en otro tema las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en la zona 7 de la ciudad capital que permitió la captura de un hombre presuntamente vinculado al cártel de los Zetas. Durante las acciones, tres sujetos lograron darse a la fuga y al hoy detenido se le incautó un fusil de asalto. Originario de Santa María Caabón, Altaverapaz, con residencia en San Luis Petén. Héctor Mario Caal Pop fue capturado esta mañana por la policía después de una extensa persecución que inició según los uniformados en la colonia Tikal 1, zona 7 y finalizó sobre el anillo periférico a inmediaciones de la comisaría 14 de la policía. Tres individuos más que lo acompañaban lograron escapar, según los agentes que capturaron portaban también armas de fuego y logran la captura de Héctor Mario Caal Pop de 37 años de edad portando un fusil de asalto AK-47. Además, le incautaron 26 cartuchos útiles para el fusil de asalto y se conducía en una camioneta con reporte de haber sido robada ayer en la colonia Landívar. El sujeto portaba sus documentos personales y entre ellos figura un carné que lo identifica como miembro de la Asociación de Veteranos Militares, Avemilgua, por lo que se cree que perteneció al ejército guatemalteco. Extraoficialmente, se sabe que el hoy detenido estaría vinculado al cártel de los Zetas y el Ministerio Público tratará de corroborar esa información que, de resultar cierta, comprobaría la presencia de ese grupo criminal en la ciudad capital. Y tras la captura de Mario Caal Pop, autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que el operativo permitió evitar el asesinato de una persona, mientras el vocero del Ministerio de la Defensa confirmó que el aprendido perteneció a las fuerzas castrenses del país. Aparece que ingresó al ejército a prestar su servicio militar el 1 de julio del año 2001 y se retiró el 1 de diciembre del año 2004. En tal sentido, me permito indicarles que la persona antes mencionada no tiene ningún curso más que el de el curso que se le da al soldado a su ingreso. Lo que se ha dado es que, recuérdense que por las filas del ejército pasan muchos prestando su servicio y después regresan a la sociedad y es donde a veces han sido cooptados por el crimen organizado. La posición nuestra es seguir, siguen los operativos, seguimos en la búsqueda de las personas que se dieron la fuga, pero lo que hay que resaltar en este operativo es de que, en base al despliegue policial que tenemos ya en la ciudad capital, se logra evitar un atentado que supuestamente iban a hacer contra un transporte público estos elementos que iban en estos vehículos. En más capturas, dos personas fueron detenidas este martes acusadas de participar en el hinchamiento de tres presuntos delincuentes hecho ocurrido en Huehuetenango. Una de las víctimas perdió la vida tras la golpiza. Ahora ambos capturados se enfrentan cargos por asesinato y dos personas más están pendientes de ser aprendidas. Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía realizaron un operativo en el Centro Histórico que finalizó con la detención de dos personas acusadas de asesinato. Los capturados fueron identificados como Saúl Aurelio Méndez Muñoz, de 39 años, y Antonio Rogelio Velázquez López, de 43. Ellos dos han sido capturados en la novena avenida de 20 calles de la zona 1 frente a la Torre Tribunales, ya que existe una orden de captura en su contra girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente según la orden de captura emanada el 30 de mayo del año 2013. Según las investigaciones del Ministerio Público, ambas personas lideraron un grupo de enardecidos pobladores de Huehuetenango para linchar a tres presuntos delincuentes en esa región. Uno de los supuestos maleantes falleció, víctima de la golpiza, y los otros dos resultaron gravemente heridos. Por el mismo caso, aún hay dos órdenes de captura pendientes de ejecutar. ¡Gracias!